El otro lado, el otro lado, ahí tenga algo de espacio Manténgasela, manténgasela ahí, manténgasela Ahí manténgasela Ya se le ha enredado ¿Se le ha enredado? Tenga, manténgasela ahí, ahí va Hoy sí ya lo hicimos Despacio Bien, al otro lado Tengo un poco de agua Y ya lo hicimos Tengo mucha gente Y ya está Tengo mucha gente Y ya está Tengo mucha gente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!